La transformación pacífica del país Nos encontramos todavía en este miércoles 8 de noviembre del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, pues el día de hoy Arturo Saldívar se ha encargado de estar callándole la boca a todos estos medios y chayoteros Que simplemente quedaron muy ardiditos Parece ser que su decisión de renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ardió hasta lo más profundo Y es que una de las cosas que andan argumentando con mucho fervor Es el hecho de que no se tiene una causa que para ellos debe de ser de fuerza mayor Y que por eso no se podría ir Dicho sea de paso, el presidente de la República el día de hoy lo aceptó Aceptó la carta de renuncia de Arturo Saldívar Y obviamente pasaría al Senado de la República Ya sabemos luego qué sería, que se mande una terna en la que también ya se ha informado que pudiera ser una mujer ¡Ojo! Pero bueno, quiero pasar este pedacito que dijo Arturo Saldívar el día de hoy en una entrevista En donde cae toda, o más bien, deja en ridículo todo el llanto que pegó Loretito Porque tal parece que le caló muy hondo ¿Por qué si puede? Escuchen ¿Qué es causa grave? Realmente causa grave no es una causa trágica No es una causa de enfermedad No es una causa de discapacidad O no solamente eso Una causa grave es una causa importante Una causa trascendente Primero, a juicio del ministro o ministra que presenta su renuncia En los antecedentes legislativos de las causas graves para renuncia de ministros No hay un contenido único Es un contenido amplio Es un concepto jurídico indeterminado Así se llaman en derecho Que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo las circunstancias Entonces, en principio, causa grave es aquella causa importante a juicio del ministro que la presenta Y la Constitución establece un doble filtro Primeramente, el presidente de la república tiene que aceptar la renuncia Y después aprobarle el Senado Es decir, tiene que haber dos instancias Las mismas que participan en el nombramiento de los ministros y las ministras Para determinar que la causa grave efectivamente se da en la especie Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta Estamos en un régimen de libertades Hay un nuevo paradigma constitucional de derechos humanos en México A la luz de esto, la renuncia grave debe interpretarse en relación con los derechos humanos En principio, la renuncia es una limitación por lo menos a dos derechos El derecho al libre desarrollo de la personalidad El derecho que tenemos todas las personas a hacer de nuestra vida Aquello que nos parezca más conveniente sin dañar a los demás Y la libertad de trabajo Consecuentemente, a la luz de estos dos derechos La renuncia debe interpretarse de manera flexible Es decir, hay una consideración en principio del ministro Y esta consideración, en principio hay una deferencia Salvo en casos absurdos, del Ejecutivo y del Legislativo Ya tenemos un precedente muy reciente Eduardo Medina Mora En su carta, Eduardo Medina Mora no establece ninguna razón No obstante, el Ejecutivo y el Legislativo El Senado de la República Dieron, de alguna manera, una deferencia A que la razón que tenía el ministro Aunque no le explicitara en su carta Era suficientemente grave, a juicio de él Para ya no seguir desempeñando el cargo de ministro De tal forma Suerte que mi renuncia presentada Se ajusta a la Constitución Y tendrá que ser valorada por las dos instancias constitucionales Que establece precisamente El Presidente de la República y después el Senado Pues queda claro, ¿no? Que es su decisión Y está en su derecho Pero a eso andan alegando Y miren todo el recital que le dedicó Porque le dolió mucho a Loretito Este hecho De que se vaya De que se sume A lo que les decimos a todos los de la oposición Y espero que nos estén viendo Pues si dicen que Claudia está bajando Y que va de picada Pues qué miedo tienen ¿Por qué hacen tanto show? ¿No será que tiene miedo a que simplemente su candidata No más ya no suba Nada Y el que suba sea Si es que queda Samuelito ¿Será que por ahí ya no hay miedo? Muy buenas noches Hoy fuimos testigos de un capítulo más de la famosísima saga Fuera Máscaras El Ministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar Quien fue Presidente de la Suprema Corte en este sexenio Presentó su renuncia Para incorporarse al equipo de la futura candidata presidencial de Morena Claudia Shein Fuera Máscaras Porque desde hace cinco años Lo que ha hecho el Ministro Saldívar Es defender los intereses de López Obrador en la Suprema Corte Primero como Presidente de la Corte Una Corte que gracias a la operación política de Saldívar Tenía López Obrador en la bolsa Pero una Corte que poco a poco se fue zafando el yugo del presidente Hasta que no quedaron del lado de López Obrador Ni siquiera todos los ministros que él mismo nombró Margarita Ríos Farjá decidió ser Ministro Independiente Juan Luis González Alcáltara Carranca Decidió ser Ministro Independiente Y sometidos al Obradorato Solo quedaron los tres que votaban siempre del lado del presidente Como el presidente quería Arturo Saldívar Yasmín Esquivel La Ministra Plagiaria Y Loretta Ortiz Que fue diputada obradorista Y es esposa del fiscal electoral del gobierno Fuera Máscaras Si había dudas de qué papel jugó cinco años Saldívar en la Corte Hoy esas dudas quedaron despejadas Hoy se suma a la campaña de Claudia Shein Algo que no había sucedido desde hace 30 años Cuando se reformó la Suprema Corte Para que dejara de ser un florero Un apéndice del presidente Y se volviera un contrapeso Además El brinco de Saldívar se da en el contexto De los ataques del presidente López Obrador Al Poder Judicial Pero sobre todo porque esos ataques Han estado enfocados Hacia los ministros de la Suprema Corte Que no han tomado las decisiones A favor de López Obrador Y que fueron nombrados en otros sexenios Para descalificarlos López Obrador siempre reprocha Que están ligados a partidos políticos Pues mire quién terminó demostrando Que ministros Realmente están ligados a qué partidos políticos En el mensaje que publicó en su cuenta de X Para informar sobre su renuncia Saldívar escribió textual Toca ahora seguir sirviendo a mi país En la consolidación de la transformación De un México más justo y más igualitario En el que sean prioridad quienes menos tienen Y más lo necesitan El lenguaje del Obradorato En ese tweet afundó la carta Que dirigió al presidente López Obrador Saldívar puso Considero que mi ciclo en la Suprema Corte Ha terminado Y que las aportaciones Que puedo realizar desde esta posición En la consolidación de un mejor país Se han vuelto marginales Estimo que es de la mayor importancia Sumarme a la consolidación De la transformación de México Desde los espacios Que me brinden la oportunidad De tener incidencia En la construcción De un país más justo Y más igualitario Dos horas y media después de este tweet Se confirmó Adónde iba Saldívar Claudia Sheinbaum Tuiteó Una foto con él Y escribió Me reuní con Arturo Saldívar Acordamos trabajar juntos Para avanzar en la transformación del país ¿Y cuál es esa transformación? Bueno, solo hay que recordar ¿Cuál es la propuesta de Sheinbaum Para mejorar la impartición de justicia en el país? La mismita Que el presidente López Obrador Que los ministros de la Suprema Corte Sean electos por voto popular Esto equivale A matar la independencia del Poder Judicial A volver a la Suprema Corte Como en la época del viejo PRI Una herramienta del presidente No un contrapeso Por eso en ningún país moderno Del planeta Se elige por voto popular A los ministros de la Corte Porque al ser sometidos A la obligación De estar haciendo campaña política Para obtener el puesto Se vuelven políticos de partido Vulnerables a los intereses De los que tendría que desprenderse Cualquier juez Que aspira a sentenciar De forma impancial Lo previsible Es que ahora Saldívar Se encargue De armar La propuesta jurídica de Sheinbaum En pocas palabras Que si Morena gana Con super mayoría en el Congreso Saldívar sea el encargado De matar A la Corte De la que él mismo Fue presidente El primer acto De Arturo Saldívar Como ministro De la Suprema Corte Fue mostrar Su total independencia Ante el presidente En turno Era Felipe Calderón Y a pesar de que El propio Calderón Lo había postulado Como ministro Su primer proyecto De sentencia Fue por el incendio De la guardería ABC de Sonora Y fue brutalmente En contra Del gobierno de Calderón Era el año 2010 El último acto De Arturo Saldívar Como ministro De la Corte Fue mostrar Su total dependencia Hacia el presidente López Obrador Sumándose al equipo De la corcholata Favorita Vaya legado Saldívar se volvió famoso Por ser fanático De Taylor Swift Permítame retomar Una de sus estrofas Más famosas No era lo que parecía No era el alma gemela Era el villano Que ya fue capturado Por cierto No bueno Cuánto dolor Se escucha En sus palabras Y habla del caso De ABC ¿Y qué pasó? Ahí no decían nada Que un presidente Estaba simplemente Simplemente yéndose En contra De un ministro Algo Que ahorita Por cualquier cosita Dicen que lo andan Atacando Asediando Qué incongruencia Señor Qué incongruencia ¿Y qué pasó Con ese caso? Pues ya lo ven Nada Así de miserables son Esa situación De Taylor Swift Se llama Es hora de irse La Suprema Corte Fijó postura En una breve Tarjeta informativa Señaló que Se encuentra A la espera De lo que le digan El Ejecutivo Y el Senado De la República Conforme a lo dispuesto En la Constitución Agrega un párrafo Muy interesante Que dice textualmente A la letra El artículo 98 Constitucional señala Que las renuncias De los ministros De la Suprema Corte De Justicia Solamente procederán Por causas graves Serán sometidas Al Ejecutivo Y si este las aceptas Las enviará Para su aprobación Al Senado O sea En pocas palabras La Suprema Corte Pone sobre la mesa Que la renuncia De un ministro Solo puede ser Por causa grave Pero que la última palabra La tienen el presidente Y el Senado Donde Morena Tiene mayoría La futura candidata Presidencial De oposición Pues ya le contestó Saldívar Cuál es la causa grave Así que Pues mejor que se calle Y deje de estar Yoriqueando Que se ven muy mal Por favor Tengan un poquito De dignidad Que miedo tienen Pues si Tanto dicen Pues díganle A A Norma Piña Que también Renuncia al cargo Y se vaya con Xochitl Digo Si así quieren estar Más contentitos En fin Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servidor Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión